Hoy les traigo el primer libro de zombies y la evolución del zombie dentro de la literatura. Comencemos. Comencemos. Comencemos los de menos relevancia. El zombie sale de su tumba, pero no es un fantasma, tampoco es una persona resucitada de entre los muertos. El zombie es un cadáver humano sin alma, muerto, pero que salió de la tumba, dotado de movimiento por medio de la magia y con apariencia mecánica de la vida. Es un cadáver obligado a andar, a actuar y a moverse como si estuviera vivo. El primer zombie dentro de la literatura fue creado en el 1697, titulado El zombie del gran Perú, de Pierre Corneille Dublé Sobois. Una sátira impresa originalmente en las altillas francesas, donde por primera vez aparece un personaje de zombie en la literatura. Hacia el 1697, Pierre Corneille Dublé Sobois llevó a la literatura occidental esa figura siniestra de la que había escuchado en diversos viajes que realizó a la América hostil, tras vivir en la isla de Guadeloupe y Perú. El francés escribió El zombie del gran Perú, un relato paródico, pero con tintes sobrenaturales. Vamos a conocer un poco al autor del zombie del gran Perú. Paul Alexis Dublé Sobois fue un escritor francés conocido con el nombre de Pierre Corneille Dublé Sobois. Nació en 1646 y murió en el año 1700. Fue un autor muy misterioso. Pierre Corneille fue apodado el Casanova del siglo XVII, o el poeta preso, debido a una vida llena de amoríos y con varios encierros en la prisión. Algunos estudiosos llegaron al extremo de negar su existencia o de teorizar sobre la existencia de dos Corneille Dublé Sobois. Uno escribía sobre la tragedia grave y el otro un autor de obras licenciosas. Sus obras suelen tener un fuerte énfasis autobiográfico, basado en una vida que fue muy aventurera. Pierre Corneille fue el séptimo hijo de ocho. Cuando su padre murió, quedó a cargo de su madre, quien se encargó de la crianza de sus ocho hijos sin dejar de administrar. La fábrica de hilo que tenían en la ciudad francesa. Paul Alexis cambió su nombre a Pierre Corneille Dublé Sobois en el 1670, año en el que se retracta de la religión protectante de sus padres. No se sabe cuándo dejó su ciudad natal. Pierre entra y sale de prisión constantemente y siempre fue ayudado por las muchas amantes que tenía. Cuando muere su madre, la pensión le es negada. Pierre tenía una vida extremadamente aventurera. Ella entraba y salía de prisión por diferentes motivos, por golpear mujeres, por asesinar a los maridos de sus amantes, por provocar incendios, por peleas, por un montón de causas. En junio de 1674, asesina al esposo de una de sus amantes y huye a Holanda, donde retoma su profesión como un chigoló. En marzo de 1686, fue vendido a la viuda de John Smith, dueño del dominio de Gran Perú. No tarda en intrigar a la gente, haciéndose pasar por brujo, lo que lo va a llevar a conocer a Felicité de l'Espinae, condesa de Cocán, quien solicita su auxilio porque supuestamente Corneille tenía poderes sobrenaturales. Era un brujo vudú. Para que le ayude a casarse con el hijo de su propietaria, Charles Dupont, marqués de Gran Perú, lo hechiza y mata a la madre de Charles Dupont. Pierre, ayuda a Felicité. Hace una puesta en escena simulando la aparición de un zombi. El gran engaño toma mayor escala cuando el hermano de Charles Dupont, a su vez, recurre a Duplez-Ouá para engañar a Felicité de l'Espinae. El escándalo producido en la isla acaba cuando interviene la justicia. Pierre fue encontrado responsable y capturado y encarcelado una vez más, el 3 de abril de 1690. Fue condenado a pagar una multa honorable a la iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Debió pedir perdón a Dios y al rey para no morir colgado. En febrero de 1697 aparece la novela El zombi de Gran Perú o La presencia de Cocán, donde Pierre relata toda esta aventura en la cual se hizo pasar por un brujo y simulaba las apariciones de un zombi. Una vida muy interesante para estudiar la de este escritor francés. No se sabe con exactitud si volvió a Francia o si terminó su vida en Guadalupe. El zombi del Gran Perú contiene un gran número de palabras criollas y fue impreso en las altillas francesas, por lo que haría de esta obra la primera novela de la literatura francesa. Pese a que Dublé Suá no estableció un concepto claro del personaje, sí sentó las bases para que esta clase de muertos vivientes, un siglo después, en 1789, Moro Dussain Miri escribiría un diccionario relativo a la isla de Santo Domingo, en el que afirmaba que el zombi es una palabra criolla para designar a un espíritu o fantasma que regresa de la tumba. A estos individuos embrujados se los conocería como zombis antes de que en el siglo XX se vilumbrara algunos casos sobre la veracidad de estos seres y que algunos haitianos demostraran sus dotes para introducir un trance letal mediante pociones de hierbas y peces exóticos. La palabra zombi tiene un origen claramente africano, es una entidad presente en la religión vudú haitiana, la cual es una conjunción de creencias y prácticas africanas y el cristianismo católico romano, originado cuando se introdujeron los esclavos a este país y se les obligó a aceptar la religión de sus amos. Según las creencias, el bokor es una especie de brujo diabólico, posee la capacidad de desenterrar un cadáver y darle vida. En Haití está penado por la ley zombificar a una persona. El polvo haitiano aún sigue siendo analizado. Se encontraron varios tipos de neurotóxicos. Hay una historia muy interesante que dio origen al zombi haitiano que conocemos dentro de la literatura y del cine, y es la historia de la mujer zombificada. Esta mujer, supuestamente, murió en el 1907, después de una repentina enfermedad. Pero en Haití, creen, Felicia Feliz Mentor tenía las características propias de una persona marcada para ser convertida en zombi. En 1936, una mujer en Arapos fue encontrada vagando por las calles y se dirigió a una finca que, según ella, era de su padre. Los propietarios identificaron a la mujer como Felicia Feliz Mentor. Muerta hacía 30 años, su esposo, Feliz Mentor, también confirmó que se trataba de Felicia. Debido a la mala salud de la mujer, fue enviada a un hospital. Un médico que se entrevistó con ella describió su comportamiento como De la siguiente manera, Felicia tenía estallidos de risa que carecían de emoción y muchas veces hablaba de sí misma en primera o tercera persona, sin ningún sentido. Había perdido la noción del tiempo y era bastante indiferente al mundo y a las cosas a su alrededor. La mujer se encogea de hombros y temblaba como si esperara malos tratos cuando alguien se acercaba a ella. La cara carecía de expresión y los ojos estaban muertos. Las pestañas eran de color blanco, como si hubieran sido quemadas con ácido. No se le podía decir nada, ni obtener nada de ella. Solo podía ser contemplada. Y la contemplación de aquel esposo humano era imposible de soportar durante mucho tiempo. ¿Era posible que el padre y el hermano de Felicia hubiesen podido identificarla después de tantos años, con tanta seguridad, la firme creencia de los haitianos, en el sentido de que parientes y amigos fueron vistos después de la muerte en forma de zombis, arroja una sombra de duda sobre esta teoría. La creencia en los zombis se basa en buena medida gracias a la historia de Felicia Feliz Mentor, la chica que murió en el 1907 y que supuestamente vivió, tras su muerte, con una apariencia de zombi durante más de 30 años. Según se cree, podría haber sido víctima del polvo zombi que fabrican los brujos del vudú en Haití, y por eso el color de sus pestañas. Este polvo se sopla sobre la cara de las víctimas en polvo zombi. Es un polvo venenoso fabricado por los bokor, que son las manos del mal, de la magia haitiana. Se dice que tienen el poder de crear zombis. El proceso es el siguiente. A través de la ingestión de cierto polvo, que por lo general es mezclado con una bebida, hace que la víctima pierda sus signos vitales de la misma forma que si es el polvo, lo soplan sobre su rostro. Hace que la muerte parezca real y perfecta por su estado absoluto de trance. En un país donde los servicios médicos son escasos, la muerte sin explicación no es un asunto para los médicos y forenses. Esto, junto con el hecho de las altas temperaturas en ese país, hace por regla general que un cadáver sea enterrado dentro de las 24 horas de haber muerto, lo que incrementa considerablemente las posibilidades de enterrar a alguien vivo. Después de 48 horas, el efecto del polvo zombie se termina, por lo que la persona logra recuperar sus signos vitales. Es en ese momento cuando el brujo Bokor lo destierra. Una vez fuera, el zombie es alimentado con una pasta de antropina y escopolamina que tiene efectos alucinógenos perturbadores en los neurotransmisores y endorfinas del cerebro. Esto asegura que su cuerpo está vivo, pero que su mente no tiene conciencia absoluta. Se podría decir que el cuerpo resucita, pero no su alma. El daño cerebral es tan grave que el individuo no va a tener voluntad propia y se va a limitar a seguir las órdenes dadas por el Bokor. Su función a partir de ahí será de actuar como un esclavo y su destino será, casi con toda seguridad, el de trabajar en alguna plantación de caña de azúcar. El estado zombie es evidente según los testigos en el proceso, especialmente en la mirada, la cara inexpresiva y los párpados en blanco, como si el ácido les hubiera quemado los ojos. La explicación científica del proceso de zombificación con el polvo haitiano sería que viene causado por el veneno que guardan su organismo los peces globo, esos que si se cocinan mal resultan mortales. Cierta dosis de esta toxina no sería letal, pero sí provocaría un estado de muerte aparente. Junto al veneno aparece su antídoto que no sería nada más y nada menos que un poco de sal. Método bien sencillo de volver al zombie a la normalidad. La interesante leyenda haitiana evolucionó hacia algo completamente diferente como los zombies que vemos hoy en día en la literatura o en el cine ganando una gran popularidad y aún siguen dando origen a muchas obras. La literatura aportó su propia historia. Estas se originaron en el siglo XVIII influenciados por el oscuro romanticismo de Mary Sheet y su Frankenstein en el 1818. Aunque esta novela no aborda el tema zombie sí plantea uno de los puntos fundamentales de su origen el concepto de la resurrección de los muertos desde la visión de un científico y su carrera contra el tiempo. Frankenstein inspiró a los estadounidenses como Edgar Allan Poe y Ambrose Briggs. El primero escribió dos relatos fundamentales para la narrativa zombie. La caída de la casa Usher en el 1839 La verdad sobre el caso del señor Valdemar en el 1845 mientras que el segundo años más tarde hizo palpables las atmósferas terroríficas de los zombies de Halper Frischer en 1893. En el siglo XX el norteamericano William Seabroch concretó el concepto zombie en la isla mágica en el 1929. La historia desarrollada en un Haití de culto vudú y repleta de esclavos resucitados fue tachada en su momento de sensacionalista y exagerada pero se convirtió en una de las primeras grandes referencias occidentales de los zombies. Uno de los primeros exponentes de la literatura de terror en incluir lo que se podría considerar zombies modernos es Howard Phyllis Lovecraft que por su ateísmo usualmente presentan sus historias gran cantidad de muertos vivientes que no son resucitados por medios mágicos ni sobrenaturales y si bien no en todas sus historias se explica cómo los muertos resucitan en dos de sus más conocidas textos como la serie Helbert West como la novela El caso de Charles Dester Ward Los muertos son revividos por medios científicos existen diversos libros a nivel mundial que tratan el tema de los zombies tanto en la literatura como en el cine hay que entender la figura del zombie desde sus orígenes híbridos que no podemos olvidar que son el resultado de la mezcla del tenebroso mundo de la religión vudú africana con la mitología antigua de Haití su nacimiento mestizo le concedió una naturaleza igualmente híbrida admite cambios y modificaciones por lo que así se convirtió en una figura que fácilmente traspasa las etapas estéticas diferentes con el tiempo el zombie clásico se convirtió en una enfermedad contagiosa y pasaron a ser infectados en el fondo el mito del zombie no es otra cosa que uno de los espejos más antiguos del terror el verdadero enemigo del hombre es el hombre mismo la figura zombificada muestra al ser humano descarnado sin la máscara moral que se supone que es la vida racional el mito del zombie fue entrando en su degeneración como mito de hecho la degeneración fue ayudando a entrar a otro campo y a mezclarse con otros géneros como la comedia el suspenso el romance la degeneración positiva del zombie se ve en la cultura de los últimos años existen diversos libros que tratan sobre zombies guía de supervivencia guerra mundial balceta una historia oral de la guerra zombie aunque algunos libros todavía optan por hacer esto de la clásica historia del zombie del vudú hay infinidad de libros sobre los zombies actualmente el género del zombie goza de una gran popularidad nunca cae de moda produciendo un fenómeno similar y paralelo al que se da también con los vampiros los hombres lobo y las brujas muchas editoriales dedican una buena parte a la producción de la temática zombie y siguen saliendo al mercado una gran cantidad de cuentos sobre zombies y novelas sobre zombies todas tratan este tema desde varios puntos de vista una de mis películas favoritas de zombie sin lugar a duda y el zombie clásico es el que más me gusta es la noche de los muertos vivientes exterminio el amanecer de los muertos en fin hay un montón de películas sobre zombies clásicos y sobre los zombies infectados que son dos tipos diferentes de zombies cabe aclararlo uno revivido a través del vudú y el otro es una infección por una pandemia te invito a que me dejes un comentario acerca de cuál es tu película de zombies favorita o tu novela de zombies favorita si te gustó este informe te invito a que te suscribas a mi canal un comentario de zombies o tu novela de zombies te invito a que te suscribas